Hay onda cuartetera En este lugar se siente que la gente canta y se divierte y baila sin parar Y lo bailan, y lo bailan hasta no dar más Hay onda cuartetera, hay onda cuartetera en este lugar Se siente en el ambiente algo diferente que te hace temblar Y que te agarra, y que te agarra y no te suelta más Que este que te agarró, que este que te agarró Es la onda cuartetera que alegra tu corazón Que este que te agarró, que este que te agarró Es la onda cuartetera que alegra tu corazón Hay onda cuartetera, hay onda cuartetera En este lugar se siente que la gente canta y se divierte y bailan sin parar Y lo bailan, y lo bailan hasta no dar más Hay onda cuartetera, hay onda cuartetera en este lugar Se siente en el ambiente algo diferente que te hace temblar Y que te agarra, y que te agarra y no te suelta más Que este que te agarró, que este que te agarró Es la onda cuartetera que alegra tu corazón Que este que te agarró, que este que te agarró Es la onda cuartetera que alegra tu corazón Música 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 Música